¿Qué tal amigos del fútbol? Me presento, soy Rodolfo de Paoli, acompañado. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Nadie le sigue la jugada, nadie lo apoya. Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro. Moreno, Lautaro Costa, se mete con todo por el medio. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. ¡Linda oportunidad! ¡Hermoso toque! Busca un compañero. Esta puede ser. ¡Qué bien quitaron la pelota! ¡Gómez! ¡Firme para defender! ¡Linda corrida con el balón! A ver qué hace ahora. ¡Rodriguez! ¡Busca un compañero! ¡Pero qué hermoso cabezazo! El balón se fue por arriba. Quiso asegurar fuerte y arriba, pero se levantó demasiado. Una lástima. Ya estamos sobre la media hora del partido. Nadie le sigue la jugada, nadie lo apoya. Traba, lucha y gana el balón. Allí la recibe. Le entra muy mal. Es infracción. Amarilla dice el árbitro y no hay nada que protestar. Tiene que tirarla al área. Hay varios compañeros esperando el centro. Pita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Tarjeta amarilla. Es lo que marca el árbitro. Fuerte y a destiempo. Se adelanta. Tira un buscapié a larga. Le saca la pelota y corta la jugada. Quiñón. Aparece Gómez. Lautaro Costa. Avanza. Se viene por el costado. Puede venir al centro. Le pegó al arco. Muy mal remate. Miro el reloj y marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos. Nos vamos al descanso. Rueda el balón. Y la segunda mitad está en marcha. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue cero a cero. Y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Rodríguez. Pasó muy bien. Tremendo centro. Manotazo salvador del arquero. Tiene una nueva gran oportunidad a varón detenido. Gran centro. Buscó sorprender al arquero. Una pena. Qué pedazo de gol nos hubiera regalado. Por favor. Por favor. Gómez. Lautaro Costa. Se anticipa y se queda con la pelota Gran corrida por el lateral izquierdo Veremos si lo aprovechan Busca un compañero Y es saque desde la esquina Tremendo centro Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo Gana el balón poniendo la pierna limpio quite Restan 15 minutos para el final Se mete con todo por el medio Desborda por el lateral Va a mandar el centro al área Así gana el balón con inteligencia Aparece Gómez Rodríguez No se come el amago Y gana bien la pelota Busca un compañero Traba lucha y gana el balón Hay que salir del libreto Hay que salir del partido que está estancado en la mitad de la cancha Hay que ir con bravura a buscarlo Rompan el cero Esta puede ser Esta puede ser Gana el balón poniendo la pierna limpio quite Rodríguez Gómez Gómez Corta el pase y tranquiliza Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido final